Nunca yo me imaginaba Que estaría ante tus pies A tu lado, madre mía Pidiendo de tu querer Pidiendo de tu querer Se me hacía muy imposible Que un día bajarás aquí Siendo la reina del cielo Has venido a sufrir Desde el cielo donde estabas Te ponías a contemplar A tus hijos que he perdido Estaban en la maldad Estaban en la maldad Música De un gran llanto de dolor Se estremeció, madre mía Vuestro pobre corazón Vuestro pobre corazón Al ver tus hijos perdidos Era grande tu aflicción Y pedías Y pedías, y pedías El permiso al Señor El permiso al Señor Te decías, Padre mío Mira a la humanidad Déjame bajar al mundo Déjame bajar al mundo Entre tus pies A tu lado, madre mía Pidiendo de tu querer Pidiendo de tu querer Pidiendo de tu querer A tu lado, madre mía Música 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 Gracias.